Dice que no existías, carnalo. Dice no existes. Tú inventas ese nombre, hey. Dice eres tú, hey. Dice nomás inventas. ¿Ya le mandaste info? Buenos días amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en la colonia Loma Flor del Bosque, en el cruce de las calles Sabinos. Cerca de una barranca donde fue localizado el cadáver desollado de un hombre. Este hombre, esto repetimos, es junto a la barranca de esta calle Sabinos, en la colonia Loma Flor del Bosque. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre, no se ha especificado la edad o media, la edad de esta persona. Únicamente se sabe que es un varón que vestía una sudadera gris y aparentemente un pantalón de mezclilla. Se encuentra detrás de esos montículos de tierra junto a esta barranca. Fueron vecinos de esta calle los que dieron aviso a las corporaciones de seguridad pública, arribando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes ya han acordonado esta zona para comenzar con las investigaciones correspondientes. Se informó que es un hombre que ya presenta estado de descomposición avanzado. Se presume, bueno, se investiga si estas heridas que tiene en el rostro, si esta falta de piel fue ocasionada por algunos animales en el sitio, o este varón fue asesinado y abandonado en estas condiciones en este lugar. Fue personal de Protección Civil de la Secretaría... Fue personal de Protección Civil Municipal los que confirmaron el fallecimiento de este hombre debido a las condiciones en que se encontraba. Pues ya no se manipuló el cadáver, no se ingresó a la escena, únicamente se confirmó el fallecimiento de este varón y es por ello que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran resguardando este sitio. La zona está acordonada y repetimos, el cuerpo fue localizado a unos metros de donde se encuentran estos policías. fue donde se encontró este cadáver. Estaba boca abajo, con la cabeza hacia un costado y ahí fue donde los policías se pudieron dar cuenta que estaba desollado de aproximadamente unos 50 años de edad por las condiciones del cuerpo, pero no se ha precisado si presenta mayores heridas en otras zonas. Entonces, para el arribo de las autoridades ministeriales, ya se dio parte a la Fiscalía General del Estado para que acudan a realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento de cadáver de esta persona. Este hallazgo ocurre, repetimos, en el cruce de las calles Sabinos y Fresno, en la colonia Lomas Flor del Bosque, junto a una barranca de poco más de 10 metros de profundidad, es donde se localiza a este varón y serán las autoridades ministeriales las que den mayor información y puedan determinar la causa de muerte, así como en este caso si fue víctima de algún crimen, el motivo del asesinato. Y ya en los próximos minutos comenzarán las diligencias para el levantamiento de cadáver de esta persona. Gracias. Es junto a ese árbol donde se localizó este cuerpo y se está en espera de que se realicen las diligencias correspondientes por parte de personal de la Fiscalía General del Estado. Para los amigos que recién se suman a esta transmisión, les informamos que nos encontramos en las calles Sabinos y Fresno de la colonia Lomas Flor del Bosque, donde hace algunos minutos se reportó el hallazgo de un cadáver. Se trata de un hombre que se encuentra desollado, esto a un metro aproximadamente de una barranca de alrededor de 15 metros de profundidad. Son elementos de la policía estatal los que están resbordando el sitio. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos dieron aviso a las corporaciones de emergencia. Acudió personal de Protección Civil Municipal quien confirmó el deceso y no se informó si el cadáver presentaba otro tipo de heridas o lesiones. El lugar ya es resguardado por elementos de la policía estatal y en unos minutos comenzará se espera el arribo de las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes del levantamiento de cadáver. Es la información que hay hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más detalle de este y de otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días. Gracias.